Las calles de caras sucias se llenaron de colores y creatividad con la creación de las tradicionales alfombras, las cuales son admiradas por muchas personas que salen en horas de la tarde, para poder verlas antes de que pase el santo entierro. Grandes, pequeñas y con muchos colores, cada año estas personas dedican parte de su tiempo para preparar su alfombra. La imagen es el Señor Jesús de la Misericordia, utilizamos sal y color añil, nos juntamos ahí en un grupo y nos pusimos ahí a hacer la tradición. Pues por la imagen es una estación y pues significa que todos podemos caer, pero que Dios siempre está con nosotros y que siempre nos va a levantar. Esta fue creada por el Grupo Juvenil de la Parroquia San Martín de Porres, por la celebración de los 50 años de haber sido fundada la iglesia en Carasucia. Esta alfombra fue elaborada por la Pastoral Juvenil de Encuentro con Cristo, el significado es pues estamos celebrando este año los 50 años de la parroquia, 50 años de haber sido fundada. Creo que para todos los cristianos católicos el significado de la Semana Santa pues es recordar y conmemorar esos momentos de Jesús que Él se entregó por nosotros y también pues recordarnos a nosotros también que debemos seguirle a Él. Unos se inspiran en la naturaleza con la creación de flores de muchos colores y otros manifiestan que estas tradiciones cada año están desapareciendo. A veces somos de memoria de muy corto tiempo y no nos acordamos a última hora, estamos queriendo hacer las alfombras y o si no ya como ya falta una semana mejor ya no hago nada. Ya hay bastante que se ha perdido. ¿A qué se debe? Ah no hombre, no está ni la mitad. Sí, no tan bonito que era antes. Antes era más, había más fervor, ¿verdad? Más religiosidad. Ahora que estas alfombras casi no se usaban aquí afuera, solo en Osonate. Y en los suelitos más pequeños solamente las procesiones. Después de que cada alfombra es terminada, solo queda esperar y participar en la procesión, la cual recorre los lugares donde fueron creadas y así pasar sobre ellas. Para Carasucia Noticias, Luisa Torres.